La otra vez estaba sentada en un lugar muy íntimo, miré a mi alrededor y de repente me topé con el papel higiénico. Y me vino a la mente por qué lo hacen tan bonito, por qué le ponen flores, por qué hacen figuritas en 3Ds y de todas maneras se va a llenar de algo muy feo. Claro y aprovechemos para mandarle un saludo a la gente que está cenando allá en casita. Claro que sí, yo soy su conductora favorita Itzelada y se preguntarán quién es este galán tirando rostro junto a mí. Es nada más y nada menos que nuestro nuevo conductor. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jordi Mutés, un nuevo conductor de Pagos. ¡A la noche! Lo trajimos desde las selvas tropicales. No, no es cierto. Este es un nuevo programa, nuevas secciones, nuevos conductores, cosas más relajadas, cosas más juveniles, afuera las cosas viejas. Eso ya quedó atrás. Yo sé que ustedes y ustedes, gente bonita que está cenando ahorita, pidieron un nuevo programa con nuevos conductores más guapos. Y un poquito menos kilos. ¡Claro que sí! Y nos damos con su programa. Esto es su programa Pagos. ¿Qué andan haciendo? Aquí, probando. ¡Mustra bebé! ¿Cómo estás? Pues probando el equipo, el audio bueno, bueno, probando. ¿Y si jala bien? Sí, de hecho sí, mira. Hay que grabar el programa, hay que grabar el programa, ¿no? ¡Rígido! ¡Claro! ¿Hagado bien? ¿Sí? ¿Todos de chido? No, es que nos tocó. Hay que grabar el programa, chavos, ¿sale? Sí, claro. Ah, está bien. Hola, ¿qué tal a todos ahí en casita? Bienvenidos. Este es su programa Pagosar la noche. Hoy tenemos el gustoso de recibirlos con un súper programa preparado, único y especialmente para todos ustedes para que se deleiten. Tenemos grandes reportajes, tenemos muchísimas cosas. Tenemos un reportaje súper especial, ¿no, Miever? Sí, Perla Caribe, El Rey del Andamio, los profesionales directamente desde Ciudad Neza, de viva voz, escuchando toda su historia, su trayectoria, que es de bastantes años. ¿Viene la parte donde hablan de por qué les pusieron El Rey del Andamio? Viene esa parte mucho, muy específica. Ya lo estarán ustedes escuchando. ¿Viene alguna parte donde diga su primer tocada? Sí, deja de eso. Hablaron de muchas cosas técnicas que si hubieses estado ahí, te hubiese gustado escucharlo. Empezaron a hablar de modelos, de marcas de hace muchísimos años. Empezaron a hablar de bulbos, imagínate. Ya tiene un rato trabajando los hermanos Rosas. Hoy tenemos grandes secciones. Hoy tenemos la participación, ya la integración de un nuevo conductor, el señor Jordi Muté, ¿no? Sí, fíjate que él ya se había integrado hace unas semanas con nosotros en los trabajos de edición. Estaba en la producción, en la coproducción y en la postproducción, haciendo toda la edición, preparando todo el material para que nosotros que salimos a cuadro, pues, tengamos de qué hablar allá en casita. Y pues ellos, lo que es Itze, lo que es Jordín y el señor Brígido se encargan, pues, de todo el contenido, ¿no? Sí, y bueno, un chico muy, muy, de mucha creatividad. Y fíjate que una característica muy importante, él es originario de Cardonal Hidalgo. Del Bingu. Del Bingu Cardonal, es un profesional, egresado de la UTT. Y bueno, pues, le damos la bienvenida. Oye, pero mira, yo quiero aclarar que tenemos muchísima, muchísima gente que nos ve desde Ixmiquilpan Hidalgo, desde todos esos lugares del Cardonal, de todo eso. Y, pues, nos han pedido, pues, ciertas cosas que a lo mejor él está más especializado en todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, por ahí vamos a atacar esas necesidades que tenemos del programa y él nos va a estar apoyando, nos va a estar ayudando, estará participando en el micrófono. De igual manera lo seguirá haciendo como lo ha venido haciendo en estas semanas. Y tenemos la sección también, una entrevista en la Zona Vida para todos ustedes, para que, pues, la vayan checando, se vayan deleitando. Hoy damos arranque aquí para toda la gente en casita que está cenando. Bienvenidos, un saludo y un abrazo muy especial a todos en Estados Unidos. Sí, y una invitación. Próximo sábado 22 de febrero, aniversario del señor Jorge Sea, lo tuvimos aquí en el programa, invitándolos a todos ustedes. El evento será en Tlaxcuapan Hidalgo, ahí estaremos presentes, estaremos acompañándolo, partiendo el pastel. Y, por supuesto, invitarlos el viernes 21, Francisco y Madero de Enganzay, y me voy a estar presentando a mi compañero y estimado. Ah, comercial. Comercial, sí, es un comercialote para que toda la banda se descuelgue a Enganzay el viernes y no tiene nada que hacer por la noche, pues, ahí estaremos trabajando. Ya saben, para todos ustedes, bienvenidos a este programa, Pagosar la Noche, Televisión del Medio y Medio y Medio, ¿qué tal? Hoy arrancamos con mucha fuerza, Pagosar la Noche. 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 Están, 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 oye, los profesionales. Perla Caribe. Buenas noches, gente bonita de Mischiaguana. Hoy en la presencia, bienvenidos, bienvenidas. Pagosar la Noche. Están, 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 oye, los profesionales. Perla Caribe. Señores, quiero que todo el mundo baile, quiero que todos los hombres saquen a bailar a las mujeres. Queremos que esta pista se llene. Bien, bien, perrón. Vámonos, todo el mundo a bailar. Dice... 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 Ahora... Melodías anoche, señores. Todo el mundo a bailar. Dice... Que, que... Ahora suena... Y ni buena hay de calidad contigo hasta el final, no me locos. Dice... Trini, chelo, Damián. La remenda del sabor. Toda la vida, Perla Caribe. A bailar. Voy a decir algo, siento tiempo de tristeza. Dije tú, que nos vinieras tanto. Cuídanos, protégenos. Amigos míos, muy buenas noches. Estamos arrancando, este es su programa, para gozar la noche. Hoy felices, contentos, en serio, porque tenemos al lado a dos personalidades, mucho, muy importantes dentro de la cultura sonidera. Hombres que han construido una historia sobre un sonido que ya hizo una leyenda y que sigue, no solamente sobrevive, construye éxitos noche a noche. Señores. Buenas noches. Habla Gerardo, de Sonido Perla Caribe, y mi hermano Alejandro Rosas. Bueno, es un gusto enorme estar con todos ustedes, amigos nuestros, en este gran programa. Y pues qué bueno que estar con nuestro amigo Everardo, este día 14, 14 de febrero, aquí en la casa de nuestro gran amigo, Sonido Terremoto. Ya son muchos años de trabajo, mucho, 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 mucho tiempo que han dedicado parte de su vida a la cultura sonidera, a su trabajo, que por cierto, noche a noche, hacen éxitos, éxitos y éxitos. Sí, Ever, buenas noches, buenas, buenas noches a todo el público que nos está viendo en este programa tan especial, para gozar la noche. Sí, Ever, ¿qué crees? Que es algo bien especial, bien rico para nosotros, es, ¿qué te digo? Es una pasión que tenemos mi hermano Gerardo, un servidor, el estar noche a noche desvelándonos, noche a noche divirtiendo a todo el público que tan amablemente nos acompaña en los eventos. Y qué bueno que hoy 14 de febrero, bueno, pues estamos acá de este lado de Mischiaguala, esperamos que nos dejen tocar ahora sí, pero les mandamos un saludo a todos ustedes, gente bonita que nos está viendo en este programa, Ever, ¿cómo ves? No, estuvo muy buena esa indirecta, que fue muy directa para nuestro amigo Juan Rosales, que hubo un pequeño incidente en algún, en algún, me decía de andar por ahí cerca. ¿Por qué el gusto a la cultura sonidera? ¿De dónde viene esa herencia? ¿De quién? ¿O el gusto por qué nace? Fíjate que en una ocasión yo le decía a una persona, dice, ¿por qué se dedicaron ustedes a esos sonideros? Y yo le decía, yo creo que por una maldición de nuestros padres, ¿no? Este, realmente, así lo decimos de cotorreo, ¿no? Pero realmente, fíjate que yo creo que uno trae ese don, uno trae ese talento, porque nosotros, nosotros en el medio sonidero no teníamos a ninguna persona que nos identificara en este medio. Empezamos en el sonido y mucha gente nos decía, ¿por qué no haces un sonido? Y les decíamos, ¿qué es eso? Por lo que tú haces. Entonces, fíjate que empezamos a investigar qué era lo que hacían varios compañeros en aquel entonces. Estamos hablando de los años, el 79, después en el 81 y posteriormente en el 88, cuando nace Perla Caribe. Y la verdad ha sido un gusto enorme, fíjate, comenzar en nuestro equipo de sonido y cosechar de todo, ¿eh? Tanto éxitos, también fracasos, porque hemos tropezado fuertemente y hemos tenido también, pues, dificultades tanto personales como familiares en este medio. ¿Qué te crees? Sí, yo creo que el ambiente deja muchas cosas, principalmente privarse de la familia. Sí, dígate que sí. De pronto nos sentimos anormales, en el sentido de que un día tan especial como hoy, que tal vez, bueno, quisiéramos estar con nuestras parejas, pues no podemos, ¿no? Con nuestros hijos, abrazarlos en un día que hoy es significativo, pues tampoco podemos. Es ahí donde nos sentimos un poquito anormales, que cada sábado que toda la gente se está divirtiendo, bueno, pues uno está trabajando, ¿no? Uno está tratando de cosechar más éxitos, más triunfos, pero sí, todo éxito es a base de algo que sacrificar y si bien es cierto, es tiempo con la familia, ¿no? ¿De dónde viene el nombre? ¿De dónde surge? ¿Por qué? Mira, este, bueno, un servidor, este, empezó el sonido hace aproximadamente unos 27 años y mira, yo trabajaba anteriormente, este, en la Secretaría de Marina, yo fui marino militar, este, ahí yo trabajé de dibujante naval y me tocó estar en un lugar que se llama Astillero de Marina Número 5 en Coatzacoalcos, Veracruz. Entonces, mira, que ahí había un complejo petroquímico que se llama Pajaritos, La Cangrejera y entre otros y había mucho, se hablaba mucho del Caribe, ¿no? Entonces, este, recuerdo yo en algún momento un comercial que decía este lugar es la perla del Caribe mexicano. Entonces, me gustó esa frase de ese comercial. Cuando yo llego a México en el 88, nuevamente, este, retomo mi equipo de audio, lo empiezo a fabricar realmente con este nombre, bueno, con, buscándole un nombre, este nombre empieza a figurar y platico con mis hermanos y les digo, ¿qué les parece si ponemos, partimos de un equipo de sonido con un nombre diferente? Porque tenía otro nombre en nuestro equipo de sonido, pero un nombre muy pequeño y que no nos agradaba mucho. Entonces, mis hermanos y yo decidimos ponerle Perla del Caribe, posteriormente le quitamos el de él y quedó Perla Caribe. Perla Caribe Perla Caribe Perla Caribe Calibe ¡Vamos a bailar, señores! ¡Suéltanla! ¡Una cumbia esta noche, señores! ¡Vamos a bailar, dicen! ¡Uuuh! ¡Agarrando pareja! ¡Ya viene el sonido de Discovery! ¡Ya viene el sonido de Discovery! ¡Aguien te sale dinero, respeto y humildad! ¡Sanso dinero, tenemos hasta el final! ¡Rodos Locos! ¡Equichemo, aviados! ¡Vicky se vea! ¡Y es el amor! ¡Voy 53! Sí, sí, fíjate ver que sí hay un culpable por ahí y lo tenemos que hacer público, hermano. Es nuestro gran amigo Broso, el tan famosísimo Pitilú de Atitalaquia. Él radica o radicaba en Ciudad Niza, por ahí, y de pronto cosechando éxitos en la colonia, ¿no? Él se acercó, vio el sonido y dijo, bueno, pues los quiero llevar a mi pueblo. Mi pueblo era Atitalaquia, bueno, para él. Y nos trajo por ahí, por el rumbo de Tula, ¿no, hermano? Que sí estaba todo extraño, árido y muy complicado en aquellos ayeres. Estoy platicando esto hace 20 años, donde había flechas, creo, por ahí. Y de ahí empezó todo, ¿no? Te cuento, el primer baile que estuvo Perla Caribe en Atitalaquia tuvimos dos parejas. No nos da pena decirlo, es algo muy significativo. Porque la gente hace 20 años no sabía que era un sonido. Se oye feo, se oye extraño. Gente de Atitalco, no es mentira, hace 20 años vine Perla Caribe y entran dos parejas. Y entonces se quedan así como, ¿qué onda? El mismo personaje nos dicen, pues quédense, porque era para recaudar fondos para la capilla. Que por si os ya no nos dejan tocar ahí. Tocamos al día siguiente y sí fue un éxito. Fue un boom, fue una corredera de chisme, donde entonces llegaban de partes como era Bojai, como era Clasquapan, nombres tan extraños que nosotros no conocíamos, ni percibíamos. Y así como, ¿eso qué? Y entonces de ahí empezó a generarse esto y se empezó a regar el asunto de un sonido. ¿Qué era un sonido? Y empezamos a trabajar, a recorrer Clasquapan y Doche y le pegamos a Clawe y a Miski. Y a todo el Valle del Mezquital estamos de chismosos y queremos seguir estando. Así que gente Hidalgo, aquí está Perla Caribe. Todo bien. Hidalgo, bueno, desde aquel entonces ha arropado a Perla Caribe de una manera extraordinaria. Son queridos, apoyados, admirados y solicitados mucho. Fíjate que ahorita que estaba diciendo mi hermano de que en aquel entonces cuando entramos, Sí, realmente sí, ya empezábamos a tocar aquí en Hidalgo. Había algunos equipos de sonido, pero más bien lo que había eran sonidos diferentes a nosotros, a los sonidos chilangos, vamos a decir. Nosotros todavía llegamos a tocar con trompetas, llegamos a tocar con bafles aquí. Entonces ese era el estilo que realmente les extrañaba, ¿no? Porque aquí ya los equipos de sonido tenían otro sistema muy diferente a nosotros. Entonces imagínate, desde aquellos tiempos empezar a trabajar con la gente de Hidalgo fue algo diferente porque acostumbrábamos a tocar, por ejemplo, en colonias en el Distrito Federal y después de ahí nos pasábamos, por ejemplo, a Meca, Meca o Zumba y después posteriormente estuvimos en lo que es San Martín Tremelucan, algunas partes de lo que es Toluca. Y cuando nos dicen por primera vez que aquí nos invitaban al Estado de Hidalgo, decíamos nosotros, ¿a poco allí les gustan los sonidos? Entonces llegamos al Estado de Hidalgo y encontramos, sí encontramos algunos equipos de sonido, pero con otras dimensiones y otra forma diferente de trabajar. Estaba, me acuerdo que estaba Americano, estaba Estudio 54, ya empezaba a venir un sonido de Pachuca que se llama Roger 88 por acá y eran, se puede decir, nuestros primeros tiros que nos aventábamos con los equipos de sonido de aquí de Hidalgo. Y qué te crees, no nada más eran tiros en cuestión musical, sino que hasta nuestros propios Estad Técnico hicieron mancuerna con algunos de ellos, y con algunas de ellas, porque había también chalanas, chalanas en los equipos de sonido como el americano traía dos, ¿no? Pitilú y la otra muchacha, ¿cómo se llamaba? Leonor. Sí, 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 unas muchachas muy hermosas, por cierto, un saludo. Son de aquí de Miskauala, esperamos que estén en el baile. Entonces, todo eso, ¿no? Y nosotros traíamos una muchacha también que era nuestra chalana, la Tamagotchi, la traíamos desde allá, era una chamaca bien barrio, bien flaquita, bien barrio. Pero fíjate que uno vive los recuerdos, no nada más de las tocadas, sino también de cada una de las personas que ha participado con nosotros en nuestros equipos de sonido, y es bien bonito, ¿eh? Hay otro punto mucho, muy importante que yo quisiera tocar. En este momento Perla Caribe sigue manteniendo la esencia del sonidero de antaño, ¿no? Difícilmente vemos una barredora actualmente, y Perla Caribe aún trae sus naranjeras, sus barredoras, lo que antaño veíamos, que para nosotros nos parecía espectacular. Hoy ha evolucionado bastante el movimiento de los sonidos, pero ustedes siguen con esa esencia. Mira, es algo muy padre que sí, sí es verdad, creo que tú y muchas personas se han fijado de ello. Bueno, de aquel lado está mi hermano, que él es la cabeza de este sonido, digo, uno lleva la producción, pero es la cabeza y es las ideas, ¿no? Él es la fábrica de las ideas, donde tal vez yo le digo, necesito esto como una necesidad, y él trabaja su mente, y la imaginación de él, bueno, pues se llama Perla Caribe, ¿no? Al final del día te puedo decir algo, la construcción de un sonido no nada más es comprar en el centro. Creo que esa es la esencia, ¿no? La esencia de un sonido es poner ese granito de arena, ese toque tan especial de cada uno, de cada uno de los propietarios, de cada uno de las personas que tiene su sonido. Desde una bocina en color rosa, pudiera ser, o una bocina en color amarilla, pudiera ser, ese tipo de toques, es lo que, bueno, ha caracterizado a mi hermano en ese sentido, y bueno, pues yo, estando ahí detrás y diciendo y haciendo, y no te creas, estamos en mancuerna, a veces alguna complicación la pulimos y tratamos de que esto siga avante. Es fácil comprar, a veces no alcanza, pero ahí vamos, ¿no? No, yo digo que no, yo creo que cada equipo de sonido va forjando su propia clientela, y va forjando sus propios lugares donde es bien recibido. Mira, yo creo que algo de que nos ha gustado a nosotros en el medio sonidero, es cuando los inicios en México, que nosotros veíamos varios equipos como, vamos a decir, Ramón Rojo, como Rolas, como Casa Blanca, que fueron algunos de los iniciadores, Arco Iris, el señor, el señor Fascinación, papá, y te voy a decir que cuando tú llegabas a eventos de esa magnitud, veías, por ejemplo, bocinas rojas, trompetas anaranjadas, veías logotipos, veías bafles con franjas de diferentes tamaños y colores, veías exactamente bafles rosas, bafles rojos, bafles azules, y veías que cada propietario le imprimía un sello especial a los equipos de sonido. Nosotros, la verdad, te voy a decir, continuamos con esa esencia, porque nosotros somos sonideros, vamos a decir, ya un poco viejos, a nosotros nos tocaron los equipos de bulbos todavía, manejamos equipos 65HF, 35HF, manejamos tornamesas de las que parecían de la Segunda Guerra Mundial, Garrar, 88, 33, manejamos amplificadores, los primeros amplificadores que empezaban transitorizados, los amplificadores 1000 Raxon, y te voy a decir, nosotros tenemos un cúmulo de, vamos a decir, de historia en cuestión del ambiente sonidero, no somos improvisados, somos un equipo de sonido que venimos desde acetatos, venimos desde discos de pasas de revoluciones de 78 revoluciones, que eran pesadísimos y que se caían y se quebraban, nomás que la gente a veces dice, es que este Perla Caribe es un sonido que vino, y ya, no, no, tenemos una trayectoria, todavía llegábamos a los eventos públicos, y algunas veces teníamos que estar cambiando bulbos, porque los bulbos se sobrecalentaban, y teníamos que quitar el bulbo, y mete un KT88, y cambia el bulbo, traíamos nuestras refacciones, ahora como traen algunos, sus focos o sus micrófonos, traíamos nuestros bulbos. Entonces, pues mira, es más que nada, es un gusto, mi hermano y yo, todavía hasta la actualidad, nos dedicamos a meter las manos en nuestro equipo de sonido, ahorita te dijo mi hermano, es que estamos mugurosos, pues siempre andamos mugurosos, porque esta es nuestra esencia, esto es lo que nos gusta, a lo mejor si el sonido es de agarrar y ponerse un traje bonito, pues quién sabe, a lo mejor nosotros no le entraríamos tan fácilmente. Fíjate que yo, no es presunción, yo estuve estudiando dibujo naval, y después de ahí me pasé a la Universidad Metropolitana, en la UAM, estudié diseño industrial, y fíjate, empecé estudiando ingeniería eléctrica, pero a la mitad de carrera me cambié al diseño industrial, porque me gustó, dije, esto se aplica perfectamente a mi equipo de sonido, o sea, todo lo que yo empezaba a hacer, lo estaba haciendo en realidad, pensando en el equipo de sonido, entonces fíjate, realmente tú ves a Perla Caribe, y Perla Caribe en un 80 o 90% ha sido fabricado por nosotros, tú ves todos los, observa nuestra cabina, observa nuestro tablero de nombre, todo lo hemos fabricado nosotros, nuestra creatividad, ahí ponemos un granito de arena, y te voy a decir que es bien bonito, es bien bonito, es reconfortante ver un foco, una luz, algo diferente. Amado, zurdo, gardo, social, marianita, R, cama, el pequeño maravilla, Súbale, 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 Organizaciones que no se olvidan, ¿Qué tal amigos? Este es su programa para gozar la noche, mi nombre es Jordi Mute, normalmente estoy tras las cámaras, tras producción, tras edición, pero a partir de este momento, pues vamos a iniciar con lo que son los bloques en las secciones de Itzel, apoyando a mi amigo Ever, a mi amigo Patricio, a Brígido, que también se encuentra tras las cámaras, y pues, ¿qué mejor? Empezando con una sección nueva, que se llama el Top Ten de las fiestas. ¿De qué se trata, amiga? Claro que sí, como tú ya dijiste, organizamos un Top Ten, elegimos ahí unos, unos cuantos, y espero que les guste, y iniciamos con el Top Ten. Típico, nadie le hace caso al festejado. Típico, terminar bailando el caballo dorado. Para las mujeres que usan zapatillas, terminar bailando descalza. Hacer la bolita danzante en medio de la pista. Llegan los colados. Nunca faltan esos familiares que ponen el ambiente un saludo, tío. Nunca faltan las críticonas. Llega el galán o los galanes de la fiesta. Número dos, no tener pareja y terminar bailando con la botella. Y el número uno corresponde a... No saber qué cara poner cuando te caen las mañanitas. Yo lo hago. Y este fue el Top Ten de los típicos de una fiesta. Nosotros somos Jordi Muté y mi compañera... Itzelada, nos vemos la próxima semana y seguimos en su programa para gozar la noche. Nos dejamos con el amigo Berardo. A raíz de que se incrementa la ciudad de mi hermano y todo el show, empieza a desarrollar ese sistema de cuerpos de andamio. Bastantes. Uno, dos, tres, cinco. Llegamos a tener muchísimos. Y de ahí empezamos a... Nos empezaban a invitar a los eventos, ¿no? Y poníamos torres y poníamos torres de ocho metros y todas de ocho metros y todos llegaban. Decían, Perla Caribe, puro fierro. Perla Caribe, puro fierro. Hubo por ahí un sonido que nos dijo, ya llegaron los reyes del andamio. Ya llegó el rey de... Y desde ahí nos... Al principio a mi hermano y a mí, pues sí, nos incomodaba bastante el hecho de mencionar un andamio, ¿no? Por el oficio del albañil. Pero después del tiempo, bueno, pues lo asimilan, ¿no? Y sí, es cierto, es real. Dices, el rey del andamio, como que, ah, pues ya. Te reconforta y se se oye bien, ¿no? Sí, ¿cómo ves? Perla Caribe... Tiene... Es una leyenda. Una leyenda que... Quien verdaderamente es sonidero, tuvo por necesidad que habrá escuchado a Perla Caribe, haber bailado una rolita. Buena música es otra característica, es otra esencia de Perla Caribe. Buena música, siempre buena música. Fíjate que yo creo que nos guiamos un poquito por el gusto de la música colombiana. Que realmente yo digo, hay veces digo, ¿no? Este, yo soy mexicano por nacimiento. Este, yo soy pachuqueño de corazón, porque así digo, ¿no? Casi, casi, mi casa es Real del Monte, al lado de Pachuca. Y le digo, y soy colombiano, pero de aquí, de todo mi espíritu. Porque, ¿qué te crees? Yo, sin viajar a Colombia, no conozco Colombia, mi hermano sí tuvo la oportunidad de conocer Colombia. Este, te puedo decir que yo... Yo soñaba desde chamaco con, no sé, con cafetales, con paisajes tipo veracruzano, con muchachas, este, de todo blancas, morenas, con la música vallenata, con la música colombiana. Entonces, desde ahí, fíjate que nace el gusto también por la música. No es fácil, ¿eh? Porque haz de cuenta que cuando vienes a un evento, tienes que hacer la tarea. ¿Y cuál es hacer la tarea? Checar la música. ¿Y dónde consigue los éxitos? Fíjate que los éxitos no se compran. Los éxitos se escuchan y tú dices, este tema puede servir. Ah, este tema voy a proyectar. Los temas no se compran porque mucha gente dice, es que se lo toco. No, no, no. Uno llega a su casa, hace la tarea, estudia, checa los ritmos, los bailas, porque luego estás bailando hasta con las cortinas o estás bailando ahí con... Agarras a tu hija, a tu esposa y, espérate, estoy cocinando. No, pero tú estás viviendo el tema. En el momento que lo bailas y lo sientes, dices, ese tema va a pegar. Así es como se busca, se siente, se ve la música que proyecta Perla Caribe. Aparte de la música, otro aspecto fundamental que siempre se subraya es la conducción, la animación, técnica limpia, que agrada. Sí, fíjate que, bueno, ahorita que estamos ahí en el micrófono, que mi hermano siempre me ha pulido bastante, oye, hay esta situación, hay esta situación y trato de corregirlo siempre. Uno de los puntos específicos, Ever, y muy importantes, gente de Hidalgo, es, para Perla Caribe, es no decir groserías, es poner una palabra específica que la gente la sienta sin llegar a lo vulgar, sin llegar a decir una mala palabra. Tal vez el hecho de decir, wey, pues ya es muy normal, ya se generaliza muy normal, pero sí, de ahí, sí, Perla Caribe, y te lo puedo decir, procuramos no decir groserías, prender a la gente sin decir groserías, esa es la clave, la clave que nosotros debemos de tener, digo, a veces se nos salen, porque digo, es normal, pero sí, procuramos no decir groserías, ese es lo elemental para nosotros, en la conducción. Y ya después de ahí, bueno, pues partimos, tal vez platicar un poquito del tema, cómo fue adquirido, de dónde viene, para dónde va, y pues proyectarlo, que la gente diga, bueno, es algo que está echándole sabor, y vamos a escucharlo, vamos a bailarlo, y sí, la gente responde, qué bueno. Perla Caribe, ¿tuvo alguna rivalidad con alguno de los sonidos de Hidalgo? Bueno, de lleno, cuando nosotros entramos, fíjate que fuimos invitados, primero, a tocar con Estudio 54, este, después fuimos invitados a estudiar, a tocar con sonido americano, y después fuimos invitados a tocar con, este, sonido Roger 88, fíjate que se formó, no digo que en una rivalidad, se formó un equipo de trabajo excelente, nuestro amigo el Paletas, que era el que realizaba varios eventos, casi se aventaba el clásico de clásicos, esos cuatro sonidos, formaban, pues ahora sí que, no me lo vas a creer, un gran espectáculo, y yo creo que no era rivalidad, yo digo que más que nada, era como una manera de, de que nos presionábamos a ser mejores, ¿no? porque íbamos a tocar todos juntos, y todos tratábamos de dar lo mejor de nosotros, la verdad eran eventos, muy bonitos, muy bonitos, de pronto, este, vamos a mencionar, lo que, que las drogas, pues afecta mucho a la juventud, ¿no? Muchachos no se droguen, yo creo que si van a un baile, pues van a divertirse, si van a un baile, pues van a, tal vez a ligar a la chava más bonita, que pueda haber en el baile, entonces, pues solamente enfocarse, ¿no? enfocarse a la juventud, es un mensaje que podemos decirles, que, pues si van a un baile, luego dicen, te voy a comentar algo, algo especial que pasó en México, hace como, ¿qué te cuento? cinco años, entra un género que se llama reggaetón, allá en México se arma el reggaetón, se arma la buena música reggaetón, era un género bueno, nuevo, con la expectativa de los chavos, se degeneró tanto, que ahora le dicen al reggaetonero, que casi, casi es el delincuente, eso es muy malo, o sea, cualquier tipo de música es buena, desgraciadamente, pues la juventud, los chavos, los lesmanes, es la que, la que despapaya, yo sí les mando un mensaje, chavos, a todos los que nos están viendo, que, pues no degraden, no degraden el, el, el asunto sonidero, ¿no? digo, les cuento que nos está costando bastante, seguir adelante con esto, ver sonidos que están por ahí, echándole ganas, un servidor, es mi hermano Gerardo, mi hermano, un servidor Alejandro, queremos seguir en esto, entonces, chavos, pues no, no degraden el ambiente, digo, para pelearse tienen toda la semana, no necesitan un baile para pelearse, digo, de pronto, si quieren agarrarse al vecino, pues agárrenselo entre semana, de lunes a viernes, el baile, respeten. señores, estamos prácticamente concluyendo esta charla, plática con, con estos hombres extraordinarios, ¿qué, qué mensaje le darías a toda la gente hidalgo, a nuestros paisanos en Estados Unidos, que por cierto nos siguen y les mandamos un abrazo, ¿qué les diría Perla Caribe a toda esa banda, de antaño, que te conoció hace 20 años, a los jóvenes, hoy, casi unos niños que te están conociendo? Fíjate que se me vienen a la mente muchos sentimientos, y te voy a decir, uno es el agradecimiento a todas las personas que han hecho posible que Perla Caribe esté en este lugar, porque como dicen en unos lugares, sin ustedes no somos nada, realmente, López Dorigal, ¿verdad? Ya me parezco a él, pero fíjate que así es, nosotros sin la gente no somos nada, y te voy a decir, hay mucha gente que está en Estados Unidos, y que nos llegó a conocer, y estuvo con nosotros presente en varios eventos, yo les reitero el agradecimiento, y también, pues, les mando mis mejores deseos, de lucha, y les digo a ellos también, nunca se olviden de ser mexicanos, tenemos una cultura bien bonita, entre esas, la cultura de los sonidos, es bien bonito, ¿no? no se olviden de ser mexicanos, la verdad, y enseñenle a sus hijos, que aunque se vuelvan gabachos, pues, que sigan queriendo a este México lindo y querido, un poquito estropeado por dos que tres políticos, ¿no? Pero no se preocupen, nosotros, la verdad, queremos realmente a nuestra gente, y a la gente actual, a los chavos de ahora, pues, lo único que les digo es de que, echen a volar sus sueños, nuestro equipo de sonido fue un sueño en un momento, y ahorita es una realidad, y la verdad, pues, van a, van a ustedes tener bastantes sueños en su vida, y no hay mejor forma de realizar los sueños, que preparándose, preparándose, mucha gente de nosotros piensa que nosotros, pues, nada más venimos de abajo, y no, pero nosotros tenemos un poco de estudios, ¿no? Hemos realizado algunos estudios, que nos han servido para cimentar nuestro equipo de sonido, entonces, a los chavos, estudienle, es más fácil, con los estudios, es más fácil, si ustedes aprenden inglés, qué bueno, si aprenden, o si aprenden un oficio, qué bueno, échenle a volar, eso es para el futuro, y ahorita, pues, diviértase también bailando. El mensaje es, sigan viendo para gozar la noche, no se les olvide, estamos de tales a tales, no me sé el horario, pero siempre estamos, mi amigo Eber, aquí está, atrás de cámaras, también están presentes, todo el equipo técnico, y les deseamos, feliz Navidad, próspero 2015, falta mucho, pero, ahí estamos, esto es Perla Caribe. Señores, estamos concluyendo, y este es su programa, y hoy queremos despedirlos, con toda la familia, para gozar la noche, por supuesto, incluyendo al señor Brígido, que está detrás de la cámara, se va a despedir de ustedes, Itzelada, mi comadre, muy querida y amada, por toda la banda, de Pagosar la noche, y por supuesto, uno de nuestros nuevos integrantes, mi nombre es Jordi Muté, el nuevo integrante de Pagosar la noche, es el que les hemos presumido, soltero el niño, ya profesional, por si alguien se quiere anotar, y por supuesto, no es el rey del andamio, es el rey de las tornamesas. Patricio Zamacona, nos ha servido para todos ustedes, esperemos que se le hayan pasado, súper bien, en este subprograma, con muchísimas cosas, que se habían preparado, en el próximo programa, tenemos muchas cosas, muy interesantes, ¿o no? Sí, hay mucho material para ustedes, espérenlo, próximo miércoles, nueve de la noche, acabando el noticiero, aquí estamos, y nos despedimos, mil gracias, que tengan una excelente noche, que descansen, hay que cargar la pila, para irnos a trabajar mañana, y el fin de semana, bueno, con la pila bien cargada, porque hay que divertirnos. Nosotros nos despedimos, esperemos que se le hayan pasado, del diez en este subprograma, tuvimos muchas cosas interesantes, para todos ustedes, la próxima semana, estos dos harán de las suyas, así que esténse muy pendientes, nosotros nos vemos, hasta luego, esto fue, para gozar las noches, televisión del medio del mes, y nos vemos. Andale, mis que iguala, como dice, para la güera mamacita, poco a poco, lentamente, yo me vuelvo, loco, loco, todo el mundo baila, dice, que bonito bailan, esta noche, para los que no decían, que iba a venir, Perla Caribe, organización 616, cumpliendo, yo me vuelvo, loco, loco, y estoy, niña hermosa, y sale parte de Lázaro, que se siona, almas ojineras, para la luz, y sale parte de Lázaro, la rueda, cuando se sidenta,